Entonces, vinimos a brindarle nuestro apoyo. ¿Qué le parece toda esta situación? ¿Una tragedia para dos familias? Absolutamente, tal como tú lo dices, una tragedia para ambas familias, para la sociedad. Es un hecho fortuito que ocurrió tan repentinamente, tal como decía una frase célebre, que el hombre es él y su circunstancia. De manera que uno en la calle realmente no sabe con qué se va a encontrar, en qué momento. ¿Es un momento de reflexionar en el sentido general de un participante de violencia entre las personas en el país? Sí, indiscutiblemente. No es por el asunto nada más el hecho de la pandemia, porque ya la pandemia no es un tema, digamos, primario en términos de lo que es el manejo de las personas en la calle. Pero realmente es indudable que la sociedad últimamente ha mostrado unos niveles de violencia alarmante. ¿Cómo veía el estado de ánimo de Celi? Pudimos verlo, él está tranquilo. Pudimos apreciar los golpes que tiene, los golpes que recibió, ciertamente. Son evidentes. Y tal como le dije, es muy lamentable. ¿Él ha dicho que está dispuesto a enfrentar la justicia? ¿Reconoce lo que sucedió? Naturalmente. Él está dispuesto a enfrentar la justicia. No, digamos, a reconocer lo que sucedió, porque ya eso lo va a determinar el tribunal cuando valore y justiprecie las pruebas que habrán de presentarse. ¿Quién asumirá la defensa? Tengo entendido que el doctor José Rafael Arisa es su abogado. Sí. Tengo entendido que el doctor José Arisa es su abogado.